Se habla mucho de que Yucatán es el estado más seguro de México. Y tú siendo yucateca, que me platicó que es yucateca, ¿tú percibes seguridad en Yucatán? ¿Tú siendo mujer, te has sentido insegura alguna vez en tu estado? ¿Qué onda, padrinos? Ya sé que me veo raro, se robaron mi quejada. Bueno, vamos a entrar en materia, padrinos y madrinas. ¿Qué pasó hoy, padrinos? Pues las mujeres decidieron hacer un paro laboral. Nada de escuelas, nada de trabajos. Un día sin mujeres, le llamaron. Precisamente hoy, este día, estamos aprovechando para las que nos podamos encontrar en la calle. Preguntarles si se sienten seguras en nuestro estado. Ya que nosotros vivimos en Yucatán y siempre se ha dicho que Yucatán es el estado más seguro de la república. Y preguntamos, ¿en verdad es el estado más seguro de la república? Y aprovechando la fecha y la temática, pues que sean las mismas mujeres que digan si se sienten seguras en su estado en Yucatán. Que nos lo comenten. ¿Qué les parece nuestro estado en tema de seguridad hacia ellas? Vamos, Padrinos. ¿Te has sentido alguna vez insegura estando en Yucatán? Sí. De hecho, cerca de mi casa inclusive. Pues el acoso de un hombre, ahorita hay mucha inseguridad. Ya sea cerca de la casa, en el centro, o en algún lugar lejano, pero sí hay esa inseguridad donde andamos. O sea, lo que te ha pasado a ti es que te acosan. Sí. Y no un hombre, o sea, han sido diferentes hombres. Ajá. ¿Que ni conoces o que conoces? No, no conozco, prácticamente es la primera vez que los veo. Y sin embargo, tienen esa confianza de seguir hablando o tratar de tocarte. ¿Han tratado de tocarte? ¿Y eso cómo te has sentido? ¿Te da miedo, me imagino? Sí, me da miedo. Más que yo siempre salgo con mi hija. O sea, ya no siento segura en las calles. Cuando es de noche, o donde se fomenta más, en lugares donde hay bares. ¿Sientes inseguridad? Sí, inseguridad. ¿Cómo el...? Perdón, en Motul. ¿Han ido a Motul? Ahí está lleno de bares. ¿Por todos lados? Por todos lados. Yo estudié allá en el tecnológico de Motul. Yo salía de tarde, ya al momento de cruzar gente que, pues, está atormada, borracha, ahí empiezan las, este... ¿Te empiezan a decir? Las agresiones verbales, ¿no? ¿Agresiones verbales? Sí, de plano ellos te dicen... Sí, ya, y te empiezan a decir. Pues, uno como estudiante sigue, ¿no? Su camino. Pero, pues, sí, llega. Y esto, me imagino que es totalmente desagradable. Exacto. Más que uno como mujer llega a bochornar. Entonces, estaba yendo en el camión en Mayab y un señor se sentó al lado de mí y como que me estaba mirando raro. Ya, como que ya sentía que me iba a tocar la pierna. Eso estaba pasando. ¿Para plano? Ajá, entonces yo lo único que hice fue... Fue fingir que estaba hablando con mi novio y ya me cambié de lugar. Pero esa vez sí me sentí muy incómoda. Y me imagino que desde esa ocasión ya no ves igual el... O sea, tienes que estar cuidando. Ajá, ya me da como que temor volver a viajar sola. ¿Tú no te sientes segura totalmente en Yucatán? Muy morboso en su caso, ¿sí? Pues por esa parte sí. ¿Te has sentido agredida de ese modo? Como que miradas lacerantes, de repente te han dicho alguna cosa. Sí, más que nada hay como que personas de que sí sientes como que hasta te miran con morbo. ¿Cómo que eso no es nada agradable para ti? Pues no. ¿Cómo se siente en el caso de una mujer que te estén acosando de esa manera? Pues sí se siente feo. ¿Tienes que da temor? Ajá. ¿Es miedo lo que sientes? Exacto. Ahí llega una parte donde sí sientes como que miedo porque no sabes si esa persona te puede seguir o... ¿Se va a atrever a hacer algo mal? Exactamente, sí. Sí nos está costando mucho trabajo hacer estas entrevistas hoy. Padrinos, estamos tratando como que de darles un tipo de micrófono y un medio a las mujeres para que se expresen de lo que quieren. Pero desgraciadamente aquí en nuestro estado, padrinos, madrinas, las mujeres como que no quieren, no les da pena o se sienten, no sé. Entonces para una próxima edición que se trate, yo les invito a todas ustedes, damitas, amigas, compañeras, pues que digan lo que sienten y que expresen lo que sienten. Si este canal se distingue por algo es precisamente por eso, ¿no? Porque puedes hablar abiertamente sobre lo que te parece, sobre lo que no te parece. Y pues quiero hacer la invitación a todas las mujeres que están viendo este canal. A lo mejor no les gusta el canal o si sí les gusta, pues cuando vayamos ustedes digan, pues tu canal esto, esto y lo otro y nos digan hasta de lo que nos van a morir si quieren, pero participe en contra. Si en esta ocasión que es un tema pues especial, pues desgraciadamente, padrino, nos estamos topando lamentablemente y angustiosamente que las mujeres de Yucatán no hablan, no hablan. Pero si se trata de hacer manifestaciones que no está mal, ahí las vemos a todas. Entonces aprovechen cuando les den un medio para poder comunicarse. Y pues eso es todo, padrino. Vamos a tratar de seguir buscando quién nos pueda dar estas entrevistas. Hola, disculpa, buenas tardes. Disculpa, la molestamos haciendo unas entrevistas para YouTube. El tema es sobre la violencia que sufren las mujeres en nuestro estado. Tú, seno mujer, me gustaría que participes si quieres. ¿No? Se trata sobre la violencia que reciben las mujeres en nuestro. Gracias. Gracias. Ni porque tiene su lacito. Gracias. Alguien, alguien, estamos hablando específicamente sobre la violencia hacia la mujer en nuestro estado o la inseguridad que hay. ¿Dónde está, Itzel? ¿Alguna de ustedes siendo mujeres puede participar hablando de este tema? ¿Y tú por qué no? Ya participé. ¿Alguien que tenga algo que decir? Tú, güera, tú, güera. ¿Nada? Fuera. ¿Alguien que tenga algo que denunciar? ¡Tú, jefa! ¡Tú, jefa! ¡Tú, flaca! ¿Nada? Nada, nada. ¡Tú, güera, dale! ¡Dale, dale! Veo que sí quieres, vení. Dale, es... Es para... Vale, va a ser... Mira, esto le va a servir a otras mujeres que están viendo esto. Porque se van a sentir identificadas. ¿No? Estamos hablando sobre la violencia que tienen hacia las mujeres en nuestro estado. No, pero si no quiere, pues no. ¿No? Gracias. Hola, buenas tardes. Disculpe la molestia. Estoy haciendo unas entrevistas con mi compañero. Es para un canal en internet. La temática se trata sobre la violencia y la inseguridad que tienen las mujeres en Yucatán. Ustedes siendo mujeres, las tres, me gustaría invitarlas si quisieran participar a hablarnos sobre el tema. Es rápido y breve lo que se está tratando. ¿Quién dice yo? ¿Usted? ¿No? ¿Usted? ¿Tú, muchacha? ¿Tampoco? ¿De verdad? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Todo bien entonces en Yucatán? Es muy raro que cambia. Es muy raro que cambia. Bueno, si nadie quiere decir nada, pues yo me retiro. ¿Está bien? Gracias. Bueno, me ha pasado que salgo así, no sé, con vestidos o ropas escotadas y como que las personas te empiezan a tirar pirumpos y a decir así, y es algo súper incómodo. Entonces, ¿sí te has sentido violentada de alguna manera en Yucatán? Ajá, pero no tan así exagerado que digamos, ay, no me van a agredir de alguna manera. ¿No has tenido esa sensación? No. Esperemos que nunca la tengas. Y te voy a ser sincero, Naomi, y ahorita he estado hablando contigo. Seguramente va a haber muchas mujeres que van a ver esto y no van a estar de acuerdo contigo. Seguramente te van a empezar a decir cosas también. Yo te pregunto, ¿podemos pasar tu entrevista aunque sepas que va a pasar eso? Aunque yo también le exhorto a respetar las opiniones de cada persona. Si a ella no le ha pasado, es porque no le ha pasado. Y si a ella no le ha importado que le pase, es porque no le ha importado. Tampoco va a empezar a desearle que le pase cosas malas para que las entiendas. Ahora te pregunto, ¿podemos sacar lo que acabas de decir? Porque al final le cuentas, cada persona tiene una mentalidad distinta y todas hay que respetarlas. Bueno, está bien. Bien, entonces, Naomi. Bueno, padrino, ya estuvo, ya nos cansamos. Ustedes vieron, ya se nos está haciendo de noche. Desgraciadamente, no todas las mujeres en Yucatán quieren participar, ya sea por pena, por ingenuidad, por miedo, puede ser tal vez. En esta ocasión les pusimos los micrófonos, como dije hace un rato, y pues la mayoría no quiso participar. Les invitamos que si volvemos a hacer un tema como tal, nosotros vamos a ir, nos vamos a presentar, y les vamos a decir de qué trata el tema antes de que ustedes, pues, podamos meterles un micrófono o una cámara. Y si resulta que es el mismo tema, me gustaría que las mujeres participen en esto, porque es importante saber qué es lo que piensan y lo que sienten ustedes. A veces los hombres somos muy bobos y demeritamos lo que ustedes están haciendo ahorita en favor de levantar la voz y de cambiar la situación en el país con respecto a la violencia de género. Entonces, les agradezco, padrinos, espero que de algo sirva esto, para que, pues, ya le echen coco tanto hombres como mujeres a cómo está nuestro estado en realidad. Y ustedes tienen la última palabra, si Yucatán es un estado seguro para mujeres o en general, ahí coméntenlo abajo. Todos los comentarios son bienvenidos y espero que todos sean con respeto. Les mando un besito y nos vemos a la próxima. Sí, espero una mejoría por parte de las protestas que ahorita están haciendo, no por mí, no, sino por el futuro de mi hija. Ahorita me gustaría que mi hija saliera a la calle libremente y a pesar de lo que me ha pasado, tengo fe en que va a cambiar un poco. ¿A ti te ha pasado algo que te haga sentir insegura? Pues hasta ahora no y pues sé que no quedé exenta. Algún día, pues, puede pasarme, pero pues hasta ahora me siento muy segura.